Bienvenidos a Universo ES y pasamos rápidamente con los titulares que estaremos abarcando a lo largo del video del día de hoy. FedFood oficializó la sede, día y horarios de los partidos de la Selección Sub-20 para el Premonial de CONCACAF que se disputará en Honduras. Si quieres amplificar esta noticia, pues ya sabes, quédate hasta el final de este video. Y también estaremos recogiendo algunas declaraciones de algunos jugadores de la Selección Sub-20 que ya hablan un poquito previo a esta competición que estamos casi cerquita a casi nada de que arranque. Los técnicos alureños Carlos Romero y el profesor Jorge Molina ya se encuentran en España preparándose y por supuesto estaremos trayendo un extracto de unas declaraciones que sacamos del medio digital Fanticos Plus donde hablan un poquito de la preparación que están teniendo en España o actualizando los conocimientos para traerlos acá al país y desarrollarlos. El de ayer se cumplió un año de cuando Alex Roldán, nuestro capitán, jugó como portero en la MLS. Y Atlético Marte sale al paso a aclarar sobre su posible venta de la categoría al municipal limeño. Y Yamil Bukele mediante sus redes comentaba lo siguiente, la FedFood amenaza con desafiliar a los equipos pero el Marte de Hugo Carrillo ya homologó sus estatutos. Siguen los problemas entre FedFood o Hugo Carrillo y Yamil Bukele presidente del INDES. Y Andrés Rivas vuelve con Godoy Cruz y mostrando un poquito de su trabajo con su equipo. Recuerda que si quieres salir en próximos videos no te olvides de hacer más sobre en la cajita de comentarios, suscríbete, comenta y comparte con tus amigos. Muy importante, enciende la campanita para que YouTube te notifique siempre de nuestros videos. Y sin más empezamos con las noticias del día de hoy. La FedFood oficializó la sede día y horarios de los partidos de la Selección Sub-20 de El Salvador en este premundial de CONCACAF que se realizará en Honduras desde el 18 al 23 de junio del 2022. Estamos prácticamente a semanas de carraque dicha competición, donde la Selecta peleará por un boleto al Mundial Juvenil de Indonesia 2023 y un pase a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya sabemos, son dos grupos, dos competiciones importantes las que se estaría jugando pues esta Selección Sub-20. La Selecta tendrá como sede el Estadio Nacional de Tegucigalpa, capital de Honduras, donde se estará enfrentando a Guatemala, Aruba y Panamá. El calendario de la Selecta se compone entre los días 19, 21 y 23 de junio. Acá ya les estaremos aclarando las fechas y las selecciones. El primer juego será el 19 de junio, donde El Salvador se estará enfrentando a Guatemala, como ya sabemos, en el Estadio Tegucigalpa. El segundo encuentro será el 21 de junio y antes será ante la Selección de Aruba. El tercer juego, para clasificar a la siguiente ronda, será ante Panamá el 23 de junio, nuevamente en el Estadio Tegucigalpa. Y Mauricio Cerritos, quien es parte de esta Selección Sub-20, habló ya sobre este premundial. Y pues esta entrevista la sacamos del sitio oficial de la FEDFOOD en YouTube. Así que acá estaremos sacando un pequeño extracto de lo que comentaba uno de los jugadores que ha sido importante y referente para esta Selección Sub-20. Y que probablemente esté presente para esta edición de este premundial. No podemos jugar, pero creo que hay que trabajar y se viene lo más importante que es pasar al Mundial. ¿Ustedes creen que esta es la gran oportunidad que tiene otra vez el fútbol salvadoreño para colocarse en un Mundial? Sí, la verdad que pienso que es una gran oportunidad porque hay unos grandes jugadores que ganan a Sub-20. Se ha demostrado que podemos competir. Mucha competencia en el grupo, ¿eh? Sí, hay mucha competencia, tanto nacionales como los que están jugando afuera. Y pues claramente todos vienen con una sana disposición a ganarse el puesto. Sí, eso es lo que hablábamos también con Mayer Hill. La competencia que hay, porque si te dormís. Sí, sí, eso aquí en la Selección pues nos han dicho que el que esté mejor va a estar siempre. Entonces uno siempre tiene que estar esforzándose cada entreno para dar lo mejor de uno. Sí, porque el que está ahí trabajando también quiere una oportunidad y en cuanto la recibe ya no suelta la titularidad. Es así, ¿no? A ver Isaac, hablemos un poco también de Gerson Pérez, ¿no? Porque el entrenador de la Selección Sub-20, si bien es cierto, se ha mostrado como alguien que le ha impregnado ya un estilo de juego a esta selección. Pero me imagino que no deja de exigirles. Sí, la verdad que él es muy exigente, como todos los profesores también. Quieren lo mejor para nosotros y pues obviamente la exigencia nos va a llevar a lo que nosotros queremos, que es pasar al Mundial y pues primeramente Dios así sea. Vale, sí. Perdón, Mauricio, ¿has estado trabajando en algún momento con la Selección Mayor? ¿Has estado invitado en algún momento? Pues en algunos entrenos me invitaron a completar el grupo, pero hasta ahí pues creo yo que fue grandioso ese entreno y pues me sentía gusto. Bueno, y después de haber escuchado esas declaraciones de Mauricio Cerritos, como dato adicional comentarles que la Selección de Panamá también ya lanzó su convocatoria y ya está trabajando para afrontar este premundial de la categoría sub-20. En dicha convocatoria destacan jugadores que vienen convocados desde España y Alemania, es decir, que ellos ya están trabajando y van a tener un tiempo largo para prepararse de cara pues a esta competición. Y los técnicos alureños Carlos Romero y el profe Jorge Molina ya se encuentran en España preparándose. El medio digital Fanáticos Plus entrevistó a los técnicos ya mencionados, Carlos Romero y Jorge Molina, sobre su estadía en Sevilla, la preparación que están teniendo en España con, ya sabemos, el Sevilla y el Atletic de Madrid actualizando sus conocimientos, acá también un extracto de lo que comentaban. Bueno, la verdad que ha sido muy importante, Elisa. Bueno, siempre en el fútbol yo siempre he dicho que existen esos filtros y yo creo que de esa forma es como se nos brindó la oportunidad a nosotros y agradecerle realmente a FESA, al Banco Agrícola, por el apoyo a esto que es tan importante para el desarrollo de nosotros como entrenadores. Así que, bueno, le estamos sacando el máximo provecho junto al profesor Jorge acá también y por supuesto poder transmitir o trasladar toda la información que obtengamos y más allá de eso, pues, la nueva forma o los nuevos métodos de trabajo. Profesor Molina, también buenos días para usted. Cuéntanos su experiencia estando en lo más alto del nivel de fútbol europeo con Sevilla, con Atlético de Madrid. ¿Cómo le va? Buenos días, buenas noches allá. Muchas gracias a todo el staff. Un placer compartir con ustedes. Bueno, pues, pues, mira, realmente para nosotros es una magnífica ocasión para reforzar los conocimientos. Realmente, pues, estamos muy agradecidos por el Banco Agrícola y con FESA por habernos dado esta oportunidad. Puedo decirte que los conocimientos son de alto nivel. Y el día de ayer se cumplió un año cuando Alex Roldán, el capitán de la selección, jugó como portero en MLS. El medio digital Centroamérica recordó una nota especial que un día, como el de ayer, pero hace un año, el defensor salvadoreño Alex Roldán cambió de rol con el Seattle Sonder luego que se viera en la necesidad de que jugara como portero tras el triunfo momentáneo hasta ese momento ante San José Hercuet de 1 a 0. Como ya sabemos, el portero del Seattle sufrió una lesión y tuvo que salir. De igual forma, el equipo del Seattle Sonder también recordó esta bonita anécdota y la publicó en sus redes oficiales. Y seguimos con otras novedades, ya que Atlético Marte aclara su situación. En horas de la tarde del día jueves, Tigo Sport adelantó que Municipal Imeño volverá a primera edición por medio de una categoría ya existente en el actual circuito, en la actual liga, que sería la de Atlético Marte, y que incluso este viernes habría una reunión entre las directivas, era lo que aseguraba en su momento Tigo Sport. Durante la tarde, los equipos involucrados han sentado posiciones con respecto al futuro de sus equipos. El primero fue Municipal Imeño, que presentó una convocatoria de prensa donde hablaron del traspaso de mando en el club durante el viernes por la tarde en Santa Rosa de Lima. Posteriormente a eso, Atlético Marte, que por medio de un comunicado de prensa, dijo que su categoría en la primera edición no está a la venta y que ellos serán los encargados de comunicar qué sucederá con su destino por medio de sus canales oficiales, con esto pues descartando lo que se había asegurado en su momento en Tigo Sport. Y ahora sí pasaremos a otras noticias que como ya sabemos a lo largo de todas estas semanas y este mes lo hemos estado comentando, Yamil Bukele nuevamente habla acerca de la FEDFUD y sobre Hugo Carrillo y la postura que en su momento dio Hugo Carrillo ante la anterior postura que ya había transmitido el INDES por medio de Yamil Bukele. El presidente del INDES, Yamil Bukele, volvió a cuestionar los argumentos del Comité Ejecutivo de la FEDFUD con relación a la Ley General de los Deportes. Presentó pruebas de que tres equipos de la primera edición ya homologaron sus estatutos a pesar de que la federación amenazó con desafiliar a los equipos que lo hicieran. Sin embargo, uno de ellos que es el Atlético Marte, de quien es dueño el presidente actual de la federación, Hugo Carrillo. Así que estaremos sacando un pequeño extracto de las declaraciones que emitía pues Yamil Bukele. Y empezaba, se hablaba de que los miembros de la estructura del fútbol nacional que homologaron sus estatutos según lo dice la Ley General de los Deportes serán desconocidos o desafiliados, aseguraba Yamil Bukele. Les cuento que el Atlético Marte, el equipo del mismo Hugo Carrillo, ha homologado sus estatutos según lo determina la Ley General de los Deportes. A este equipo también lo van a desafiliar, expresaba Bukele, en una publicación tanto en Twitter como en Facebook o específicamente en todos sus canales oficiales tanto de Indes como de Yamil Bukele. Así que como sabemos, sigue el conflicto tanto FedFood mediante Bu Carrillo, Indes mediante Yamil Bukele sobre el tema que ya sabemos, homologación de estatutos. Ya queda muy poco tiempo, se acaba este mes, viene el otro mes y con eso se cumpliría el plazo que en su momento había puesto Yamil Bukele. Y netamente toca esperar lo que concluirá esta situación entre ambas instituciones. Y pasando rápidamente a otras novedades, Andrés Rivas publicó mediante sus redes oficiales el trabajo que está haciendo en concreto en gimnasio con su club Godoy Cruz. Recordemos que Andrés Rivas es de los jugadores que con seguridad estará en este presente premundial. Ya ha estado en la Dallas Cup, ha estado en la competición UnCup y es un jugador que estaremos siguiendo muy de cerca su desarrollo. Como sabemos, este jugador en su momento fue llevado al fútbol argentino para brindar pruebas y es un jugador que, como sabemos, Godoy Cruz le ha dado el visto bueno. Y ahora estamos viendo cómo sigue trabajando con dicho equipo argentino. Sin más, yo me despido. Chao, chao.